ha sido muy chévere porque he aprendido muchas cosas buenas y encontrar lo que es el valor de la amistad junto con los otros compañeritos y también me ha parecido muy excelente este programa porque aprendemos a manejar muchos programas y aprendimos a editar vídeos a compartir mucho con los amigos muy importante para todas las personas con discapacidad y las personas normales es algo que los sistemas nos ayudan mucho a investigar por internet, a aprender a manejar paint, a manejar word, a manejar excel, a manejar photoshop, todos los programas que nos sirven mucho para el aprendizaje de nosotros porque ya he aprendido a manejar la parte del dinero, he aprendido a manejar ya la parte de sistemas y ha sido muy interesante para mi porque he logrado muchas cosas, he aprendido mucho porque he investigado mucho por internet, cosas que me han ayudado mucho para cambiar como persona y estar bien en todo el proceso, ese proceso que hicimos con el profesor Camilo me pareció muy bueno ¿por qué es bueno? porque nos deja la enseñanza de cómo actuar, cómo salir adelante entonces yo salí adelante por parte de Parqueso Pasto entonces y por parte de la Fundación Luna Crearte que me está apoyando a mí pues lo que más me gustó les comento es cómo se dibuja un computador, cómo se dibuja un equipo de sonido, cómo se dibuja una grabadora y también cómo se debe dibujar uno en el computador, uno mismo en el computador o cómo se lo puede dibujar una a la otra persona, entonces se busca PAI y entonces puede dibujar a las personas que más necesitan a las que conozcan la herramienta es la primera parte es uno de los programas para buscar música o para bajar música entonces tiene también mi computador lo que más me gusta hacer en internet es por ejemplo buscar videos musicales por internet en Ares Internet los videos musicales como por ejemplo el San Juanito de Nariño que es la música más bailada en Nariño este curso me pareció muy bonito y he aprendido mucho a pesar de que yo no soy estudiada me ha servido bastante para explicar a mis nietos y todo eso aquí en este curso hubo buenas amistades y he compartido con personas que no he conocido me hice buenas amigas y nos hemos encontrado en la calle y nos saludamos me ha servido de bastante el curso y ojalá nos siguieran apoyando y nos siguieran dando más esa clase porque hay cositas que todavía no las entiendo bien escribir a personas que están muy lejos por ejemplo están muy lejos por ejemplo yo tengo una sobrina que vive en España y yo le he dicho a mi nieta que me preste el computador de ella y mandarle mensajes a saludarla por lo que no me veo con ella hace como unos 10 años y hay cosas que se puede sacar los colores, pintar, dibujar, hacer cosas haga de cuenta que para mí fue un entretenimiento porque aprendí desde cómo se manejaba el computador aprender el mouse y todo eso y que uno no lo sabía manejar el cambio ha sido muy bueno porque yo por ejemplo la que tiene el computador es mi nieta y le digo yo ya lo sé manejar ella se me burlaba ah usted no sabe ni leer ni escribir cómo va a manejar el computador le digo vamos cuánto le digo vamos una apuesta que yo lo sé manejar entonces le digo bueno y hasta le salí ganando yo la apuesta a mi nieta entonces dijo a ver y eso a quién le enseñó le dije a ver para que se dé cuenta a pesar que no soy estudiada le digo no me han puesto las personas a estudiar le digo yo he aprendido a manejar el computador no bien pero si más o menos lo sé manejar y es una experiencia muy bonita y ojalá nos siguieran apoyando y nos dieran otra clase son adultos mayores que no saben manejar el computador que se animen que vengan que es una experiencia muy bonita y aprenden demasiado por ejemplo es como yo yo aprendí demasiado y ahora por ejemplo mi nieta me está enseñando que venga que si tiene un computador en la casa pero lo vengan a aprender acá que es muy bueno aprender le enseñan tienen paciencia tienen bueno y nos dan una buena autoestima que es lo mejor que nos pueden dar el curso pues para mí fascinante con decirle que yo me sentía como como acomplejado acompañar a un amigo a una sala internet un café internet y no no saber cómo manejar un computador incluso yo tengo un amigo que es abogado y yo le decía pues que me enseñe pero él mostraba mucho egoísmo decía de pronto no me toques el computador y así pero ahora ya me siento con ese campo abierto ya que sé cómo prender un computador cómo meterme en él cómo maniobrarlo ya soy otra persona ya me siento mucho mejor se me ha abierto otro campo se me ha abierto otro campo el tema que más me gustó este el de las redes sociales facebook un tema interesantísimo meterse al internet otro interesantísimo el mensaje que yo dejo a otro grupo de personas que lleguen aquí de que aprovechen el tiempo de que abran bien los ojos mucha atención mucho oído y mucho empeño y muchas ganas de salir adelante de aprender porque esto es un esto es una llavecita que nos da para meterle en un portón una puerta y abrirla de par en par es el mensaje que la gente que la gente que lo Northe es el mensaje del mundo la gente que tal es el mensaje que hasta la primera vez no nos da